Hecho, mujeres, ¡viva el nuevo gimnasio! Por ahí va el asunto. Vamos a demostrarle que nosotros mandamos aquí donde sea los hombres. Los machos, alfa, fecho, peludo, lomo plateado, barba de leñador. ¡Varones! Varones, la palpa se arriba. Los hombres, la palpa se arriba. Varones, la palpa se arriba. Los hombres, la palpa se arriba. A ver las palmas de los hombres. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Verán, mujeres, así se grita. ¡Hombres! ¡Viva el nuevo gimnasio! ¡Vean, qué lindo! Ahora, por favor, todos juntos. Hombres y mujeres con las palmas arriba. Los hombres y las mujeres con las palmas arriba. El que le aplaude es mandarina. La que le aplaude, ya sabe. ¡Ya sabe! Todos juntos gritamos. ¡Viva el nuevo gimnasio! ¡Ahora venga! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No se olviden de la vuelta, su parejita! ¡Tiene la vueltita! ¡Tómenle la manito! ¡Para la izquierda! ¡Para la derecha! ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete!